Usted lo recuerda, 2 de marzo del año 2006, hoy se cumplen 15 años de aquel doble asesinato que conmocionó a nuestra comunidad y que trascendió más allá de nuestras fronteras. La muerte de dos hermanitos en una residencia en la colonia Cumbre Segundo Sector, aquí en la ciudad de Monterrey. Hasta ahora él, Diego Santoy Riverol, es señalado como el único responsable de este doble crimen y hoy, justamente, que se cumplen 15 años, recibió una tercera sentencia. Por tercera ocasión, Diego Santoy Riverol recibió una sentencia condenatoria tras encontrar lo responsable de la muerte de los hermanos Peñacos, así como de otros delitos. 15 años han transcurrido de aquellos hechos registrados en este domicilio de la colonia Cumbre Segundo Sector, al poniente de la ciudad de Monterrey, mismo tiempo en que dos ocasiones la defensa del imputado apeló el fallo que emitió en el 2010 y 2012 la autoridad jurisdiccional. Este lunes, un juez de lo penal dictó sentencia condenatoria de 71 años. Siete meses y 27 días de prisión por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y privación ilegal de la libertad en carácter de secuestro. Fue encontrado responsable de la muerte de Eric Azul y de María Fernanda Peñacos, de siete y tres años. De causar lesiones a su exnovia, Erika Peñacos, a quien, según la autoridad, golpeó con un martillo en la cabeza y le provocó diversas lesiones con una navaja. Asimismo fue acusado de la privación ilegal de la libertad de Catalina Bautista, la empleada doméstica de la vivienda, así como del robo de un auto, vehículo que utilizó para privar de la libertad a quien fuera testigo de los hechos. A ellos se le suma la reparación del daño que asciende a 337 mil 760 pesos por diversos conceptos, en los que destaca atención de lesiones, tratamientos psicológicos y la muerte de los hermanos Peñacos. Sin embargo, la defensa tiene el plazo para presentar la apelación y revertir esta condena que pudiera llegar a otra instancia. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.